¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún nos queda una larga historia de lucha y resistencia por delante Pero por ahora nos habíamos quedado en la muerte de Calpulicán en 1558 Con este tal García Hurtado de Mendoza como máxima autoridad hispana en la región Para ese momento, según funcionarios de la corona, existían cerca de 250.000 mapuches resistiendo 240.000 mapuches ya apaciguados 10.000 españoles 20.000 mestizos Y 15.000 mulatos, ambos y negros Este es el escenario en el que seguiremos nuestra historia Ve por tu mate, afírmate de lo que puedas porque ya empezamos La historia de la colonización de Abiyayala es la historia de la apropiación de las tierras y de los cuerpos Así como de la anulación de las tradiciones milenarias por la espada y el fuego de la Santa Cristiandad La misma cristiandad que en la península ibérica se había impuesto por las armas y la humillación a los árabes en Al-Handaluz Se extendían ahora en tierra indomable, en el sur de Abiyayala Las mujeres mapuches tuvieron un rol protagónico en la supervivencia de las tradiciones que unificaban la identidad Taim Guillatún, Taim Guiñol Tripantu, el Huichal, la comida tradicional como el Molchern, bebiendo muday Taim Lawen, el Machitún, actividad de la machi Y en general, el rescate de nuestro Quimen, es decir, la sabiduría Es justamente por medio de la machi que han trascendido aquellas acciones del plano material, como del plano espiritual Pero nuestras ancestras mapuches no solo se encargaron de esto, sino que además tomaron las armas Y al ritmo del Kulcún y del Kulcul, partieron a la guerra No obstante, para la historia tradicional, la inexistencia de la escritura mapuche en esa época No deja muy claro que hubieran mujeres luchando cuerpo a cuerpo contra los hispanos Siendo la única referencia la que viene de los cronistas invasores Quienes conocen el valor y el carácter de la mujer mapuche No les será difícil imaginar cómo se habrán arrojado hace 500 años a la Huichán Entre estas mujeres se encontraba Anekeupu, con el tiempo conocida como Janequeo Una Huichafeyem que se transformó en Lonco y lideró grandes batallas contra los españoles Ah, pero según el historiador liberal chileno Diego Barros Arana Jesús es real, pero Anekeupu no Obvio cómo sería real, que no es normal que una mujer líder ejército saliendo de la cocina Y me quiero detener en la figura de Barros Arana Porque fue uno de los principales referentes de la historiografía chilena Junto a Benjamín Vicuña Macken A nuestros ojos, y en nuestra época, son unos malditos racistas y misógenos Y en su época, también lo fueron Veían al mapuche como un subhumano entregado al alcohol e incapaces de lo que denominaron progreso Estos personajes de la mano con Domingo Faustino Sarmiento Fueron promotores de la idea de exterminar al pueblo mapuche y a toda la morenada Que hacía que la mierda de república se viera incivilizada Este racismo muy propio de la época se paseaba casi sin cuestionabilidad en el siglo XIX Con esto digo que la labor historiográfica de esos años En gran medida tenía por objetivo justificar el genocidio de pueblos enteros En nombre de la civilización eurocéntrica Pero bueno, a la mierda con ellos Anekeupu fue apodada por algunos cronistas de la época como Alonso Bersilla Como la Juana de Arco de la Araucanía Esta mujer mapuche y pehuenche, es decir, de la zona del Pehuen Aquí en el mapa, a ambos lados de la cordillera de los Andes Ella era la compañera del lonco Huepotáen No hay dibujitos de él, pero vamos, sean imaginativos, pensemos que es él Huepotáen era tremendo estratega y dedicaba su vida a joderle los planes invasivos a los hispanos Y bueno, vamos a ver en qué estaban estos últimos En el bando español ya no estaba García Hurtado Mendoza como gobernador Lo sucedió Pedro de Villagra Rodrigo de Quiroga Melchor Bravo de Sarabia Rodrigo de Quiroga de Nuevo Martín Ruiz de Gamboa Y en 1583 había asumido Alonso de Sotomayor de Valmediano Él tenía 15 años Y ya sabes, en ese tiempo no había internet ni TikTok Lo más cercano era meterse al ejército Y eso hizo, y al parecer era uno de los más agresivos Por lo que el rey Felipe II le dio la gracia del hábito de caballero de la Orden de Santiago O sea, se ganó unos pasajes para ir a pelear a Portugal Ahí estaba dándose de hostias coño Cuando se enteró de que en el sur de Sudamérica existía un pueblo que no se dejaba derrotar por sus compatriotas Por mis tantos cojones, que pa' allá debo ir Dijo Isan El rey lo envió como gobernador de Chile Le dieron un gran ejército y ya, hasta pronto, bon voyage Alonso llegó a estas tierras en 1583 Y se encuentra con Martín Ruiz de Gamboa Quien era el gobernador Y a ojos del rey, el hombre la estaba cagando hace un tiempo Porque la idea de bajarle dos cucharitas de crueldad a la población esclavizada Había reemplazado la famosa taza de Santillán Ya, ¿y qué era esta vaina? Era, en teoría, la orden que buscaba limitar la esclavitud según sexo y edad Ay, chaltumay, huinca o estalonco Igual ni siquiera se respetó Así que Martín Ruiz de Gamboa nos trajo la taza de Gamboa Es decir, quienes estaban esclavizados Ahora abandonan los servicios personales a los encomenderos A cambio, debían pagarles un tributo anual en dinero o en especies En el obispado a Santiago y en la imperial Se creó el cargo de corregidor de indios Quienes iban a velar para cumplir esta ley Y que no se maltrate más de la cuenta a los esclavos El corregidor se hacía el sueldo con una parte del tributo que se pagaban Pero este tributo se consideraba parte de la renta de los encomenderos Así que ya como que no les gustó mucho la idea Porque obviamente los esclavizados y las esclavizadas No iban a querer pagar el tributo En plan, uy, muchas gracias por someternos Les vamos a pagar este favor Se dividieron las tierras en distritos Donde asentaron a los mapuches que estaban esclavizados Y por cada cuatro distritos de estos había un corregidor a cargo Así que Gamboa perdió toda popularidad entre los dueños de tierras y esclavistas Anda, gilipollas, que vuelva el tributo en forma de servicios personales Le contaron al virrey Y nunca una autoridad colonial fue tan eficiente En poco tiempo ya había llegado Alonso de Sotomayor Y si bien igual la tasa de Gamboa en teoría se había aplicado En la práctica igual las y los esclavizados Debían ser explotados en las minas, en las estancias y en las haciendas Pero igual Sotomayor llegó para abolir esta tasa en la teoría también Este nuevo gobernador era uno de los viudos de Valdivia Nunca lo conoció, pero sentía mariposas en el estómago Con su estilo de invasión y colonización Pero para hacerle un buen cover a Valdivia Se necesitaban más recursos Y ahí la corona le dijo No, 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 no hay dinero campeón Igual el gobernador mandó a levantar unos fuertes En las orillas del río Biodío Cerca de Millapoa y en Purén Así iba a obstaculizar la comunicación entre mapuches De ambos lados del río Pero para ese momento los mapuches ya estaban ganando expertise Con las armas del winca Si bien el arcabús aún era un bicho raro muy difícil de usar Sobre todo si no tienes polvo Pero el kaweyu traído desde Andalucía principalmente Ya se sabía montar a pelo Galopar ahí en las colinas y todo eso Y aquí estaba Anekeu Con su vento El lonco huepotáe Quien ya estaba en la lista de los más buscados por el winca gobernador Sotomayor Tras una incesante búsqueda fue hecho prisionero Los cristianos lo torturaron muy cristianamente Hasta que se cansaron Y hasta que Huepotáe ya había muerto Algunas personas cuentan que él mismo se quitó la vida Para no darle en el gusto al winca Pero bueno, eso nunca lo vamos a saber Los españoles pensaron que con la muerte de Huepotáe Ya no iban a tener más resistencia mapuche Aquí es cuando a Anekeupo le entra de esas rabias pero peligrosas Ella ya tenía muchas ganas de expulsar al invasor Y ahora además juró vengar la muerte de su huento Así que se fue al loft de su hermano, Huechuntureo Donde encontró todo el apoyo y contención que necesitaba Logró reunir a más de 4.000 guerreros Quienes incluso llegaban desde el Colmapu Del otro lado de la cordillera de los Andes Con el tiempo destacó como Huechafe Y fue nombrada Toki Y la más temida de su tiempo Algunos españoles decían que era más peligrosa Que Calfurruñi y Calfulicani Para los cronistas hispanos Y posteriormente los historiadores chilenos Era necesario anular la presencia histórica Que simbolizaba la resistencia y lucha de la mujer mapuche No era digno ser derrotado por una fuerza que lideraba a una mujer Obvio, que terrible En 1587 inició incesantes guerrillas En las que perseguía sin cesar a las filas españolas En los laberintos de bosques nativos Las fuerzas de la Huechafe aparecían por sorpresa Para robar los caballos y desaparecer sin dejar huella Y en lo posible, sin dejar algún huinca con vida Ella, acompañada de su lanza, triunfó muchas veces Tomándose muy en serio la venganza y su lucha anticolonial A veces pedía a sus guerreros la decapitación de todos los españoles capturados Cabezas iban y venían Y así llegó hasta las fortalezas de Puchunqui y Antelepe En donde Anequeupo se enfrentó al capitán Cristóbal de Aranda A quien logró derrotar y por supuesto, decapitar Poniendo su cabeza en una lanza en señal de victoria Ya saben los ministros de interior de Chile Las organizaciones fascistas y racistas en Gualmapu Que la mujer mapuche no olvida Todas estas sangrientas escenas protagonizadas por Anequeupo Llegaron hasta el gobernador Sotomayor Que en frente a la ofensiva sin descanso de la Huechafe Vio en peligro su propio gobierno Y frenó durante un periodo el avance de su ejército Mientras pedía refuerzos Pero justito en noviembre de 1589 Brota una tremenda epidemia de viruela Y con esto la primera cuarentena que se ha vivido En lo que hoy llamamos Chile Cuarentena ordenada por el Cadildo de Santiago Ya que no solo hablábamos de viruela Sino que también de sarampión Así que los refuerzos españoles que llegaban a territorio mapuche Debían guardar cuarentena En ese tiempo nada de vacunas Así que a joder a los santos Y cuando todo se salió de las manos Invocaron a San Sebastián Como patrono contra las pestes ¿Por qué yo? ¿Yo qué hice? Bueno, al parecer el santo fue el placebo para estos temas en Sevilla Yo qué sé De todos modos no funcionó Hubieron numerosos contagios que afectaron a españoles Mestizos Y obviamente a una gran cantidad de mapuche Es en este contexto que se le pierde el rastro a Nekeupu Una versión cuenta que ya cansada y agobiada Por la pérdida de compañeros con esto de la pandemia Se fue a su ruca a seguir viviendo Y que nadie la fuera a joder Lo que sí es que a Nekeupu Se transformó en el retrato histórico de la mujer insumisa mapuche Vehículo del quimón de siglos y milenios El cual transporta por generaciones Se ha entendido desde la historia Que de la relación entre la mujer mapuche y el hombre español Surgiría aquel mestiz Para la sociedad colonial Un indeterminado La bisagra entre dos culturas Que deambula de una a la otra Buscando su propia identidad Hay que saber que para dicha sociedad De las vírgenes y los jesuses en las cruces Este hijo venía de fuera del matrimonio Les importó bien poco que este mestizaje En casi la totalidad de sus casos Fuera producto de la violación Por parte de hombres hispanos Que convivían con otros hombres hispanos Con la idea de que la mujer exija una costilla Que en la práctica es un trozo de carne que hay que usar Pero bueno El mestizo era fruto de las relaciones extramaritales Y es por eso que eran hijos ilegítimos para la iglesia Nacidos fuera de la ley Ese mestizo y mestiza Eran las renegadas de la sociedad colonial Al mismo tiempo el origen de lo que somos hoy en día Como continente Pero en esta sociedad colonial Que comenzó a formarse a puertas del 1600 No todos los mestizos son de la misma categoría Porque el señor patriarcado Tiene algo que decirnos nuevamente A ver Si el europeo es el padre Pues patriarcado saca su varita mágica Y transforma al mestizo en criollo Tiene más derechos Aunque no es la única forma de ser criollo Si tu papá y tu mamá son de España Y naciste en la región chilena Criollo Pero si tu padre es mapuche Y tu madre española Varita mágica sea india Eres más un indígena que un europeo Bueno, se te pone más oscura la piel Y puedes optar al bandidaje y la insurrección Eres el antepasado de lo que cierta minoría Acaparadora de recursos Hoy en día conoce como roto La mujer se consideraba el primer cuerpo Al cual coronarla con la tortura y la muerte Pues sería la personificación De la reproducción de la vida Por lo que la mujer es colocada allí Como un eje importante en el nuevo escenario En la relación entre hispanos y mapuche La mujer mapuche Y al tiempo después la mujer española Serían transformadas en una especie de moneda de intercambio Y es algo que como mapuche No debemos esconder bajo la alfombra Como si fuéramos un pueblo mágico Perfecto y súper místico Como lo hace Gala cualquier huinca Para lucrar con esa idea O llevarnos al indigenismo hippie Que daña más de lo que ayuda A reconstruir nuestra cultura Las mujeres en este nuevo escenario Eran regaladas como esposas Compradas o raptadas como esclavas Un botín de guerra Y un sinfín de cosas Que trascienden a toda cultura En la historia del maldito mundo Pues esto no era una particularidad En lo que hoy llamamos Chile Sino que sucedía tanto en China Como en Noruega Y en toda cultura Donde se entendiera a la mujer como un bien Una posesión de los hombres Y su linaje La mujer cautiva Pasaría a la historia como el nexo Que amalgama a ambas culturas Quien entregó simbolismos Ritos, idiomas Y conocimientos Que se entregaron Al contexto sociocultural De cada persona Este era el escenario colonial chileno En la última década Del siglo XVI La siguiente década Venía marcada Por nuevas batallas Más cabezas rodando Y nuevas historias De resistencia Al colonialismo español Porque el pueblo mapuche No se rendía Ante la espada Y el arcabuz Y para los colonizadores Cruzar el río Diodío Hacia el sur Significaba Encontrarse con la feroz Resistencia guerrera De nuestros huelcha feyem Amparados bajo la guñelfe Tejían en cada nutram El kimun Para afrontar La larga guerra Que por cientos de generaciones Íbamos a sostener Hasta hoy No olvides dejarme Tu ayufín Ahí tu me gusta En el video Compartirlo Con el pastor evangélico Anticultura mapuche Más cercano Suscribirte al canal Y bueno Saluda a tu familia De mi parte Ah y mira Tengo Patreon Y puedes costear mi mate Porque si Obvio Es para eso Peucayal Pupeñi Pulamienca Pupiruronco Soy el marco De patir Patileo Peucatiña De patir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.